Soy eurodiputado, soy eurodiputado, soy eurodiputado. Hola, soy Felipe Gutiérrez, presidente del PEDO, Partido Europeo por la Democracia Online. Hoy he enviado ya por fin los estatutos al notario para que los revisen y me digan cuánto costará la legalización. Bien, he estado revisando los sitios web de varios partidos como PP, PSOE, Izquierda Unida, Unión, Progreso y Democracia y tengo que decir que la que más me ha gustado hasta ahora ha sido la web de los mayores de UPyD. Es bastante interesante, os invito a revisarla. Las demás webs, la verdad, bastante decepcionantes. Con ningún sentido estético ni de marketing, son meramente funcionales, pero no me apetecía quedarme a ver ninguna. Quisiera que me mandéis propuestas para el sitio web de Democracia en Línea, que vamos a subir en breve. A mí me gustaría hacer algo tipo Apple, limpio, sin furituras y que de gusto cliquear, fácil. Podéis mandarnos vuestras sugerencias a esta dirección de email. Bueno chicos, hasta pronto. ¡Gracias! Conducto Mundo No 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 Gracias por ver el video.